¿Es así siempre de detallista, Arturo? La verdad, la verdad, no es tan detallista, pero siempre está atrás mío para que me salgan las cosas bien, y eso es lo que a mí me gusta. No es así de cartitas y cosas así todo romántico que tampoco me gusta porque no me gustan los pegajosos, pero es de contra que siempre está atrás mío, me ayuda a entrenar, siempre está atrás mío que haga mi dieta, que vaya a mi trabajo, me ayuda mucho en eso, y bueno, eso es lo que me gusta, ¿no? Claro, compartir tantas cosas juntos. Arturo, ¿qué te gusta de Alejandra? Todo. Bueno, lo que más me gusta de Alejandra es que es muy trabajadora, muy valiente, muy luchadora, emprendedora y nunca se rinde en todo lo que hace. Ignacio tiene una pregunta, Ignacio. Sí, sí, yo quiero saber quién de los dos quiere tener un hijito pronto, ¿no? ¡Oh! ¡A la de Ignacio! Ya respira, respira. ¿Inmóvil? ¿Quiere tener hijos? ¿Designmóvil? No. Ahorita se va a repartir volantes. No quiere, ya está, no quiere. Ahorita se va a repartir volantes. ¡Ay! ¡Ese quiere, sí! ¡Bueno, Arturo! ¡Bueno, Arturo! Ya han hablado de eso, seguro. ¿Ya han hablado, Alejandra, de tener un hijo pronto? ¿Hijita? Hijita, no hijito. ¡Hijita! ¡Hijita! ¡Ah! Si te pregunto, Rey Arturo y Alejandra, cuando andan por las calles, dígase por el Girón de la Unión, Caquetá, Gabarra, Arriola, América Alarco, y pasa algún ser atractivo del sexo opuesto. ¿Cuál de los dos, primero, esto me gusta, se le van los ojos? ¡Sí! ¿Cuál de los dos, señor? Muy fuerte, pero... ¿Cuál recibe el... ¡Ah! No mire, Codazo. ¿Quién, quién? No, la verdad que con eso no tenemos problema. Hemos viajado mucho y hay chicas espectaculares en unos bikinis que ni te imaginas. Ya. Y, es más, yo le comento, mire ese cuerpo, Arturo, y lo mira normal. ¿Quién hace esa escena de celo? También así, bien marcadito, yo también lo miro y le digo, Arturo, mire ese cuerpo. ¿Y por qué dijiste hace un rato que le haces escenas de celo, entonces? Si no le haces así cuando mira alguien. A ver. No, eso es porque lo han mirado, no porque él ha mirado. Ah, Ignacio tiene una nueva pregunta. ¿Y sí? ¿Quién de los dos no viviría con su suegra? ¡Oh! ¡Me gusta tu pregunta! ¿Es inmóvil? ¿Inmóvil? ¿Inmóvil ahora? El gesto de Arturo lo dijo. ¿Por qué los dos capazes quieren vivir con su suegro? ¿Los dos capazes quieren vivir con su suegro o no? ¿Qué? ¿A Chocolatito le daría un chocolatito a su suegra? A su suegra, obvio. Alejandra ha dicho que ella no viviría con su suegra. A la suegra. Alejandra, ¿tú no vivirías con tu suegra? Chocolatito es favorito de mi suegra, mira. Ah, ese sí. Ah, no, la verdad que él ha tenido dos meses en mi casa. No, de verdad. Hasta hace poquito he tenido dos meses en mi casa y es espectacular. Viviría con ella. Es más, le he invitado a que venga porque ella vive en Argentina. ¿Y cómo se llama? Y se quede todo el tiempo que quiera en mi casa. ¿Y cómo se llama?